Una persona tiene una ansiedad que no puede dormir por un tema en específico, ya sea un tema de relación de pareja, ya sea un tema amoroso, incluso un tema familiar. Yo he escuchado que hay personas que dicen, mira, yo ni siquiera puedo dormir, porque yo le estoy dando tanta mente a eso, que a mí me dan las 3 de la mañana y yo estoy con los ojos abiertos todavía. Es difícil eso, Lessie, porque mira, la gente se siente agotada. Entonces, en ese momento, que una persona está pasando un duelo, también puede ser amoroso o puede ser de pérdida, como tú le dices, mira, vamos a manejar esto de esta manera, ¿qué consejo tú das para esa situación? Mira, básicamente nadie te puede decir cómo manejar tu emocionalidad. De pronto, cuando tú vas con un especialista, pueden lograr analizar la situación y que tú puedas darle el lugar que le corresponde a cada una de las cosas que estás sintiendo y estás pensando. También puede pasar que tú llegaste abrumada y en tu lugar de trabajo tienes un amigo o tienes un buen compañero o llamaste a tu amigo de camino al trabajo y cuando tú externalizas esa idea, cuando tú hablas o lo dices en voz alta, eso te puede ayudar a establecer una perspectiva diferente y sacarlo de ti. Pero nadie te puede decir cómo manejar tu emoción. Cuando vas a terapia, se analiza, se organiza y tú mismo le das el lugar que le corresponde a cada una de las cosas que sientes. Pero nadie te puede decir cómo manejar. Por ejemplo, un papá puede corregular a su niño, pero corregulas. Tú no haces el ejercicio por él, tú acompañas en el proceso. Cuando se es pareja, en ocasiones a uno de los dos le corresponde ser corregulador, pero no es función o no es trabajo de la otra persona. Entonces eso es importante entenderlo. Nadie te puede decir cómo manejar tu emoción. Nadie te puede decir cómo solucionar una situación. Esa respuesta está en ti. ¿Qué puede hacer la otra persona? Orientarte, acompañarte, ofrecerte algunas perspectivas que quizás tú no has logrado determinar, pero al final esa solución o esa movilización te pertenece solo a ti, Nicole, a nadie más. Entonces un ejemplo muy claro. Tú vas, normalmente las entidades bancarias son los lugares donde las personas están mucho más alteradas. Entonces tú llegas, tomas tu número, esperas tu tiempo, llegas con la persona, entonces la persona que te asiste te dice que no es la adecuada para brindarte esa asistencia, que tienes que coger otro número para que te vuelvan a dar un tiempo de espera y tú puedas estar con otra persona. Entonces quizás esa persona le llega a este cliente que no tiene idea con qué llega ese cliente, le da esa información y el cliente se desborda. Pero se desborda por su frustración, se desborda porque esperó demasiado tiempo, porque sacrificó qué estaba pasando en esa persona. El otro le puede decir, no señor, pero cálmese, es que ese es el procedimiento. Pero al final la persona no lo va a entender por lo que lleva adentro, por lo que ha ido pensando, por cómo se ha ido sintiendo. Entonces es importante tú darle el lugar cuando tú llegas a esa persona y esa persona te deriva a otro lugar, entonces tú manifiestas la necesidad. Ok, me estoy sintiendo frustrado, me estoy sintiendo con ira, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pido ayuda. Mira, me está pasando que tengo tanto tiempo aquí esperando, a mí me gustaría que por favor, entonces me deriven directamente, yo solicité la información y me la dieron mal, pero cuando tú te desbordas y pierdes el control, añades una emocionalidad adicional a lo que estás sintiendo y eso te desborda y dejas de funcionar. El tema de que cuando no se gestiona emocionalmente, de manera eficaz lo que tú sientes, dejas de funcionar y es allí donde te ves comprometido a nivel familiar, a nivel amoroso, laboral o incluso individual. Entonces es importante que tú hagas esa identificación porque llega un momento que vas a colapsar y ese momento puede ser cualquier instante, con cualquier persona, no necesariamente quien ha generado ese malestar. Correcto.